Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de Yo soy Angelo y el día de hoy vamos a continuar con el reto de las 52 semanas de cine En este caso ya creo que vamos a entrar en el reto número 5 si no recuerdo mal Así que vamos para la quinta semana del reto Hasta ahora pues hemos podido cumplir y estamos varios participando Así que si te quieres unir pues bueno siempre puedes entrar desde cualquier punto evidentemente Pero también te puedes ver los videos anteriores para enterarte un poquito de qué va esto Entonces bueno vamos a iniciar El reto de la semana pasada era verse una película que estuviera basada en una historia corta Y entonces vamos a ver qué comentarios nos han dejado acerca del reto El amigo Conramos Castañeda 486 nos dice Buenas noches Angelo no le di muchas vueltas al asunto y me vi una recomendada por el libro Y fue El Vengador del Futuro Una película que tal vez me vi en la infancia pero solo dos escenas di para recordar Y fueron las del final donde casi se le explota la cabeza a los protagonistas Así que fue completamente nueva para mí Parece mentira pero realmente ya no hacen películas como esta No sé si te das cuenta que las películas actuales o al menos la mayoría no tienen argumentos O lo exageran y no lo dan para justificar Y parece que todo va demasiado rápido y parecen películas hechas solo para cumplir Mientras que estas películas que he visto últimamente a pesar de que son viejas Así que se trabajan los escenarios Están muy bien argumentadas y todo parece como más real Aunque sean ciencia ficción ¿Qué le estará pasando al cine? Bueno en cuanto a las historias y los argumentos La verdad es que bueno podríamos discutir mucho acerca de eso Pero yo creo que una de las cosas que hacen que Las películas de los 80 hasta mediados de los 90 y hacia atrás Tengan una apreciación diferente respecto a las películas actuales Cuando se habla de estas películas de ciencia ficción Que suelen tener como más fisicalidad Creo que justamente debido a eso O sea antes no podías armarte un escenario verde Una pantalla verde todo Rodearte de verde Y pues montar todo vía efectos especiales Donde realmente lo único que al final está allí Técnicamente es el actor Y en algunos casos alguna cosita con la que interactúa Antes tenías que digamos construir escenarios Armarse y esto le daba obviamente una fisicalidad a eso Algo como que era palpable Como que podías ver como que está ahí Es real ¿No? Y evidentemente pues cuando todo se hace digamos a mano También le da como algo que no es perfecto No es limpio No está hecho digamos a la perfección con los brillos Sino que tiene un poco de ese trabajo artesanal En todos los efectos Eso es lo que le da como más realismo Porque evidentemente cuando haces algo Que es completamente ficticio Pues es demasiado perfecto Y creo que este es uno de los problemas Y una de las cosas por las que la película de fantasía También tiene una diferencia Creo que una de las películas que logró mejor esta simbiosis Fue justamente El Señor de los Anillos Porque usaron muchísimos efectos Acompañados de lo que eran maquetas Lo que eran pues efectos prácticos Etcétera, etcétera Y esto fue lo que logró una fusión Donde evidentemente aquellos elementos Que no podían crearse Vía lo que era efectos especiales O sea aquellos elementos que no podían crearse De otra manera Que no fuera con efectos especiales Como el caso de Gollum Entonces pues los hacían con efectos especiales Pero todo aquello que de alguna forma Podía recrearse de manera física Al tener esta presencia Lo hace mucho más real En cambio hoy en día Para ahorrarse costos, trabajo Simplemente te colocan en una pantalla verde Y lo haces Y ojo y esto no es culpa de los artistas en CD Es un poco de lo que es O sea Hacer las cosas Por mucho que los artistas intenten Cuando están imitando la vida real Es difícil y cosas muy fácil Cuando son Muy fácil No me malentienden El trabajo es muy difícil Pero quiero decir que es más sencillo Desde el punto de vista De recrear quizás una ciudad Que recrear elementos fantásticos Y hacer que se sientan reales Entonces creo que un poco por allí va la cosa En esa parte Así que bueno Eso es un poco de eso El Rey Tommery me dice Me ha sido difícil encontrar una película De estas características Que me interese y no haya visto Así que me he decidido Por una sugerencia del libro En este caso acabo de ver Real Steel Esa si no recuerdo mal Es con Hugh Jackman Película de la que no sabía que esperar Y que tiene elementos Que me suelen horrorizar Como el padre perdedor Y Bobalicón Y el niño sabiondo Que sabe incluso arreglar robot Y hablar japonés ¿Por qué juega videojuegos? Sin embargo La combinación de Rocky Futurista y Melodrama Me ha funcionado a las dos horas Se me han pasado volando Quizás fuera por no tener expectativas Pero me ha parecido muy amena Y un buen producto familiar Esta película creo que cuando salió Y si también me pareció Una película interesante ¿No? Bastante buena en su momento O sea Para pasar el rato Evidentemente no es una película Esa que va a marcar historia Pero bueno Saben que esta película Si no recuerdo mal Está basada en unos Es de Hasbro Y en una Cuando estaba la época de Transforming Y todo esto Y está basada en uno De los juegos de estos De Hasbro Que había sacado para ese momento Diego Hernández Martínez 2, 28, 6, 3 Me dice Para este reto Elegí la película The Secret Life Of Walter Meaty Basada en el corto De 1939 Por James Torber Relata la vida de Walter Quien es responsable De los negativos En la revista Life Misma que va a cerrar Diversas situaciones En prueba de convertirse En sitio digital Walter lleva una vida monótona Por lo que tiene que imaginar Diversas situaciones Que le quitan Lo aburrido a su vida Desconectando de la realidad Hasta el momento Que su vida toma un giro Que lo lleva a su propia aventura Dándole sentido O razón a su existencia Si no me equivoco Esta película Es con Ben Stiller Correcto Esa es la película La vi hace mucho tiempo Y a mí me gustó muchísimo La película otra protagonista Es dirigida a esta Por Ben Stiller Siendo para mí Una película demasiado imaginativa Aunque se entiende Que esa es la trama Llevando a situaciones Muy poco realistas Incluso en los momentos de realidad La película Buscó dar un mensaje profundo A la inquietud Que sentimos como personas Por darle un rumbo O sentido a nuestra existencia Sin lograr del todo Su cometido No es una mala película Pero siento que buscaba Ser mucho más De lo que al final fue Para mí Un 6 de 10 A mí me gustó bastante La película Yo creo que a veces Depende mucho el momento En que la ves En la situación Que estás viviendo Y cómo esa película Afecte Te afecte personalmente En ese momento Luis 999 Rock Unboxing Justro 7 Nos dice Buenas Ángelo Se van poniendo buenos retos Te comento que me fui Por las recomendaciones del libro Varias personas Se han ido por las recomendaciones Del libro Varias que no he visto Y me decidí por el día Que la Tierra se detuvo La versión de 1951 Voy a decir que es un poco Entretenida Los efectos normales La senté como un capítulo Perdido en el espacio Donde el chico se da cuenta De la verdad Y nadie le cree El alien demasiado terrícola Y el robot Donde camina de espalda Se le nota De dobla la rodilla En los próximos días Veré la versión de 2008 Con Rift Para ver qué diferencia habrá Me entretuvo Pero no fue la gran cosa Se puede recomendar Como cine clásico Saludos Y el próximo reto Yo he visto solo la de Rift La original Del día que la Tierra se detuvo La verdad No la he visto La de Rift Me pareció ok Pero nada del otro mundo Cuando veas las dos Dinos qué tal A ver si pues Mucha gente la criticó Desean que la original Era mejor Supongo que Tampoco que necesitas demasiado Para que Digamos Para esta película Pero quizás bueno Viéndola directamente Tampoco la cosa Era tanto como la pintaba Y el amigo Raúl Huerta Nos dice Saludos Ángelo Esta semana me vi The Illusionist Que está basada En la historia corta Elzenheim The Illusionist Recuerda que cuando salió Esta película en 2006 Me la recomendaron bastante Pero nunca la vi en el cine La verdad es que me pareció Bastante trenida No solo la actuación es buena Por parte de Edward Norton Y los demás personajes principales Sino que la historia Te mantiene pegado en la pantalla Tal vez lo único Que no me gustó tanto Es que es algo fácil De descubrir El gran twist de la película Así que gran parte Del segundo y tercer acto Ya me imaginaba Por donde se iba De cantar la historia Pero aún así La película no perdió Su enganche Y nunca me aburrió Menciono especial A la Viena de 1900 Muy encantadora Y me dieron ganas De visitarla Si tengo la oportunidad De ir a los lados de Europa La semana pasada No participé Porque estaba de viaje Pero tengo pensado Verme algo en estos días Para seguir a la par Con el reto Saludos Y sigamos descubriendo Nuevas joyas del cine Muchas gracias Raúl Por participar Y a todos los que Han participado Esta semana Debo decir que The Illusionist También es una película Que no he visto No la he visto Porque cuando salió Creo que Si no recuerdo mal Salió muy cerca De la película De Nolan De Prestige Y entonces me pareció Que como que compartían Demasiadas cosas Y pues pasó Desapercibida En aquel momento Para mí Pero es una película Con la que me quiero Poner el día Así que bueno Tenemos bastante participación Gente que está viendo Descubriendo nuevas películas Así que vamos a continuar Entonces con el reto Pero antes evidentemente Les voy a contar Que película vi yo Y la película que me vi Es Ice White Shot Que debo decir Que me asustó un poco Al principio O sea Después que verla Porque pues no sé Yo estuve buscando Y no recuerdo Donde saqué Que estaba basada En una historia corta Que se llama Trom Novel O Dream Story Y aparentemente Es de origen Austríaco La novela Y en algunos lados No consideran esto Como una historia corta Sino justo una novela Entonces no sé Yo estuve buscando Y en varias partes La tratan como una historia corta Entonces estoy un poco Así como bueno Espero haber cumplido Con el reto La verdad es que Donde vi En varios sitios Incluso en Wikipedia Si buscan historias cortas O películas basadas En historias cortas Una de ellas Es justamente esta Yo no la saqué de ahí En ese momento No recuerdo si fue de IMDB Pero en Wikimedia También la colocan como eso Entonces bueno Fue la que me vi Porque nunca la había visto Bueno Ice White Shot Es una película dirigida Por Stanley Kubrick Y protagonizada por Tom Cruise Y Nicole Kidman Que en el momento En que se rodó La película Estaban casados Debo primero Que nada Decir Que Nicole Kidman Es una de las mujeres Más hermosas Que hay Sin duda alguna Lo siento Se ha interrumpido Porque tuve que Me llamaba mi niña Decía entonces Que bueno En este caso La verdad es que Nicole Kidman Es una mujer Que aún a día de hoy Sigue siendo muy muy hermosa Pero es que En IYShot Realmente Es otro nivel ¿No? Es realmente Es cultural Un fenómeno De las mujeres Más hermosas Que me he visto En mi vida ¿No? Y debo decir Que a pesar de lo que Muchos pueden creer La participación De Nicole Kidman En esta película No es tanta Como podría parecer ¿No? Entonces Eso por un lado O sea Si la película Tiene una Carga erótica Bastante fuerte Tiene bastante Desnudos Pero no es tan fuerte Como me la esperaba Considerando que yo No pude ver esta película En el cine En su momento Porque en Venezuela La pusieron para Mayores de 21 Y yo tenía 19 años Cuando la película Se estrenó Y pues No me dejaron entrar Entonces fue una película Que quedó allí Siempre ¿No? Y bueno Esta fue la oportunidad Porque bueno Me gusta mucho El trabajo de Kubrick No he visto Todas las películas De Kubrick Pero bueno IYShot Se presentó la oportunidad A lo mejor Durante el resto De lo que es el reto Encontraremos Otra película Que Kubrick Pueda cubrirla ¿No? En todo caso La verdad Que debo decir Que es una película Bastante particular Y que seguramente Necesita de verla Varias veces Porque Kubrick Tendía a colocar Muchísimo simbolismo Y cosas sobre la película La actuación Recae más que todo En lo que es el trabajo De Tom Cruise Que es el que lleva La película Es el que como que Sufre todas las paranoias Y todo lo que ocurre Yo no quiero contar mucho De la película Porque tampoco Me atrevería a hacerlo Ya que debo decir Que todavía no entiendo Exactamente Cual era el mensaje A que quería llegar Kubrick Con lo que presenta Una película interesante A mi me mantuvo Enganchado Siempre queriendo Saber más ¿No? Y repito No tiene ese contenido Erótico Que muchas personas Le quieren colocar He visto películas Que quizás son peor En ese caso Sí, evidentemente Tiene algunas escenas Muy conocidas Pero también creo Que había muchas cosas Que me esperaba Que no ocurrieron No sé por qué Entonces Pues sí Es una película Bastante interesante Que recomendaría ver Sobre todo Porque creo que Tiene mucho para debatir Creo que Podríamos estar aquí Horas Tratando de entender Hacia dónde quería llevar Kubrick El mensaje Cuál era el punto ¿No? Porque la película Se inicia de una manera Bastante directa Una fiesta Luego una discusión Entre Tom Cruise Y Nicole Kidman Y a partir de allí A partir de esa discusión Es como el detonante Que lleva a ver Todas las cosas Que ocurren Durante la película Con unas situaciones Bastante particulares Y al final Entonces todo eso Desemboca en algo Que te preguntas ¿Cuál era el mensaje final? ¿A dónde querías llegar Con todo esto? ¿Cómo se interconecta todo? ¿No? Y evidentemente Que vas a encontrar Varias conexiones Entre los temas Que propone esa discusión Con lo Digamos Lo que empieza a sufrir Tom Cruise Y las paranoias Y cómo él empieza Observar el mundo De una manera Completamente distinta En el momento Que se genera Una desconexión Entre la confianza Que le tenía A su pareja Y lo que realmente Su pareja Le dijo Que yo no les quiero Hacer spoiler Porque creo que Cada elemento Tiene que ser evaluado Por sí mismo Y que ustedes La vean Si no lo han hecho Entonces creo que Es una película Bastante interesante Para diseccionarla Como dicen ¿No? Pero no me voy a Permitir en este caso Ser un crítico de cine O Creer que lo soy Porque no creo Que tenga Las respuestas ¿No? Y simplemente Pues fue una película Que vi Que me iba a llevar No es una película Que volvería a ver Rápidamente La verdad Creo que si algún día La vuelvo a ver Tendría que pasar Al menos un año Antes de darme La oportunidad De retomarla Porque como digo Es una película Densa Y el mensaje No lo tengo Muy claro Entonces Bueno Ice West Shot La última película De Kubrick Y bueno Es lo que Lo que Lo que yo vi Esta semana Pero bueno Habiendo dicho Todo esto Para no alargar mucho Más el video Que ya tenemos Rato en esto ¿Cuál es el reto De esta semana? El reto de esta semana Creo que es relativamente Fácil en cuanto A encontrar la película Y se trata De una película Dirigida por una mujer Así de simple Ese es el reto De esta semana Ya yo creo Tener la película Que voy a ver Muchas de las películas Que están recomendando El libro La verdad es que Pues Ya las había visto No sabía que estaban Dirigidas por mi mujer Una de mis películas Favoritas Despertales Con Robin Williams Awakenings Es de una mujer No lo sabía La verdad Y bueno Es una muy buena película Me encanta el título Y ahora muchas otras películas Evidentemente Durante el tiempo Ya las he visto ¿No? Bigaloo De la directora Por ejemplo Obviamente Ustedes Si no han visto Barbie Pues es una opción Bastante Digamos Disponible Allí Yo ya la vi Por lo que no puedo usar esa Pero Hay muchas otras películas Que escoger La verdad Hay muchísimas otras películas Lo único que evidentemente Si es una película Que te pueda gustar a ti Y esto es lo que es interesante Porque viendo la lista Que propone el libro Se las voy a leer Para que Por si acaso Le da flojera buscarla Viendo la lista Que propone el libro Tengo que decir Que te das cuenta De que las sensibilidades Son bastante distintas ¿No? Aquí proponen también Algunas películas Co-dirigidas O sea Un hombre y una mujer Así que también Esa podría funcionar Y lo que pienso En este caso Es que esto justamente Nos pone en una situación Donde quizás nos saca De nuestra zona de confort Con los temas Que normalmente suelen tocar Muchas mujeres En su película Como dije Awakening Es una película del 90 Que es de una mujer Tenemos Rambling Rose The Piano The Secret Garden Clueless Una muy buena Encanta de su película The Virgin Suicide Boys Don't Cry American Psycho Del 2000 Moonsun Wedding Real Women Have Curse Bendy Like Beckham Something's Gotta Give Monster Muy buena película También Where Rather Thirteen Persepolis Fish Tank Winter's Bone We Need to Talk About Kevin Stories We Tell Frozen The Babadook Película que vi por cierto Selma Hustlers The Farewell A Little Woman Portrait of a Lady on Fire Nomadland First Count Promising Young Women Son todas películas Que han sido dirigidas Por mujeres La más reciente The Marvels También creo que fue Dirigida por una mujer Así que si no la han visto Pues allí la tienen Creo que The Eternals También es dirigida Por una mujer Por ejemplo Por si quieren tocar Una película de superhéroes Y decir Bueno Me gusta el género Pero no me quiero ir Tampoco Pues allí tienen Pero sin embargo Se van a dar cuenta Que tiene sensibilidades Diferentes Y maneras de llevar A la pantalla Algunas ideas De manera distintas Ya yo sé cuál es La película que quiero ver La tengo clara Así que bueno Esta semana No va a estar Mucha investigación para mí Y bueno amigos Ahora sí Habiendo dicho todo esto Y habiendo alargado El video más de lo necesario Espero que les haya gustado El reto de esta semana Que como siempre Me dejen sus comentarios Y vamos a seguir Descubriendo nuevo cine Un saludo Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!